bueno ahora sí voy a hacer un mandando comida streamers le voy a mandar comida a jana que ya hace rato le está pendiente primero vamos a saludarla no empiezo sin sushi no le gusta el sushi vamos a elegir la comida que le vamos a mandar a jana hay bastantes cosas che vamos a mandarle comidita y postre citó tenemos que elegir bastante rápido porque prendió medio tarde y antes de que cierre todo subway muy simple tacos van con una banda y los tacos no hay una mierda en este local mandarle la mega de una muy simple amigo la mega de dos lomos de 20 cm completos 4500 pesos para tampoco hay tanto presupuesto crispy chicken no es esto amigo banco una banda chicken walk arroz estilo japonés y eso está de horrores estilo japonés salteo con el langostino sana o algo de esto este está 40 por ciento ya fue amigo bueno tiene muchas verduritas envío 150 ok el total sería 1200 le mando esto de este lugar y le mando un dos panchitos pancho simple pancho con palta a dos salchichas llegar palta no no este este sin duda ok interesante seleccionar falta cuatro quesos criollas entonces le mando a chair y palta no queso picante y le sacamos el cheddar y le ponemos queso picante falta y queso picante estamos medio jugados con los aderezos no sin aderezo mejor lluvia de papas seleccionar ojo que este este tiene buena pinta ok con el envío sale mil pesos vamos por el postre y estoy para esa literalmente y la vi y dije tiene que ser esa no listo le mandamos estos 750 que van a llegar tres pedidos hasta panchero tiene una dinámica en su canal de youtube también que tiene que enviar comida a streamers y bueno reciben la comida y reaccionan en directo creo que lo vengo de que me envié comida hace no sé hace meses o entonces ahora lo único que le dije que no me gusta el sushi y los mariscos no no creo que manden mariscos que suerte que no le mande justo lo que tenía el angostino no muchachos porque están llegando todos los repartidores juntos le van a caer los tres repartidores ahí al mismo tiempo va a ser gracioso escuché como que tocaron la puerta de al lado tocaron y yo digo debe ser el delivery que se equivocó de cosas voy a la pisa y mi hermana le digo van a venir tres deliveries por si tocan porque yo andaba con las orejas de furra si tiene así que salgo y estaban los tres ahí en la moto como que no se acepta eran dos chicos y una chica y no sé qué es el almuerzo para mañana porque esto ni en pedo me lo termino hoy de pedo me va a terminar el pancho y ni eso creo creo que tiene pollo o no sé qué es una torta una torta a fachera fachera y su amigo nunca he probado así rojas y está muy piola y alfrejo voy a traerme un tenedor para probar la ensalada quiero probar la ensalada de mucha curiosidad no que pasó voy a tirar todo el arroz en mi mamá no al tuquilombo a ver si tiene doble salchicha y si tiene tiene doble salchicha siempre me va a terminar terminar terminarlo en cinco minutos y nanny te regalas las recomprometidas pero cuando son cosas dulces viste facturas y cosas así bueno y me como 20 facturas que son muy muy fan de lo dulce yo que hubo un momento que hiciste a mí no me recuerda a un arroz blanco y después le agregaron el condimento esto me lo va a tener que terminar mañana el almuerzo lo bueno es que ya no tengo que cocinar mañana porque si no 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 lo voy a probar espero que no tenga que lo único que no tiene igual me lo como pero ningún aderezo que suerte y me gusta mucho con mayonesa y mostaza aquí se dice así bueno se hace el chileno y payaso las papas con mayonesa usted depende para que mucha gente que las come con que sí yo no las he probado pero es como se ya como que después super dulces que no sé cómo comer esto la verdad gente porque también hace tónichin y san unichin y san el caso eso somos yo no esas cosas autakus acaso me buscan autakus uuuh que chucha es muy cuártico me lo como al tiro dios por favor cómelo nada pero pero como está bien como como que no saben a nada vieron como que está picante sin que la falta tiene como tiene queso picante me había olvidado acertamos en todas las muchachos cuando fui de ocasiones ahora sí me sorprendí con el tamaño son muy muy ricos y roda hermano aquí en chile el gobierno está muy al lote aunque mi ciudad me parece muy bacán cachai no sé por qué siento que el angu no es chileno si respondí la historia y me puso cerrar el ortodown y me bloqueó es gol se está haciendo la difícil quiero probar la torta velvet ni siquiera así con que de estar con que están hechas que buena pinta tiene ese pastel como que está súper húmeda sabe a chocolate blanco literalmente sabe como chocolate blanco qué no sé qué raro amigo tiene una pinta de frambuesa amigos como que es un bizcocho pero es como muy húmedo porque no tiene un sabor en específico como decirte a tal cosa como que sabe a bizcocho a puntuar como cómo se puntúa su otaku no me considero está claro pero te puedo decir con estas orejas como que nada nadie va a creer así que si ponele que si la torta le doy un está muy dulce y yo mucho se aumenta yo soy fan de lo dulce pero no lo empalagoso sabía chocolate blanco y en mi chocolate blanco en verdad no me gusta a mal ahí está rica pero no sé algo que yo compre bueno la torta es un 6 el pancho está muy bueno que es como que no es como a ver pachón es como wow la comida no es como que no se te comes un asado vieron pero para hacer un pancho sea es buenísimo de panchos no de comida le daría un 9 y la ensalada le doy un como mucho le doy un 8 bueno me alegra que te haya gustado espero tomas todo yo todavía fui no viene a comer agarro dos panes y salvado y le pongo ahí una salchicha hervida en medio pero si está todo muy rico gracias si se hace unos bailes rotakus y no no va a saber hablar como que no me la rebajo ahora siento que nadie me saludo espero que hayan disfrutado el vídeo de youtube denle like comenten y suscríbanse